amigas y amigos vamos a ver cómo trabaja el flotador de una easy amazonas bueno miren ya está flojo ya lo afloje de antemano vamos a sacar ya lo sacamos bueno ahí está el flotador bien este es el flotador es la tina exterior y esta es la tina interior esta es la que da vuelta bueno ya que hemos colocado la tina interior después de haber cambiado la transmisión ya colocamos la tina la tina interior ya la colocamos en la flecha ahora vamos a colocar el engrane ahí tiene unas letras que dice cara arriba eso quiere decir que esta va hacia arriba después de eso viene después de eso le vamos a poner la tuerca la tuerca izquierda osea que ahora para donde apretamos para donde apretamos pues para aca verdad para donde la vamos a meter es para aca ahora para apretar la agarramos de aquí y con la otra mano le damos ahí está entrando unos golpes nomás que yo tengo la cámara aquí ahorita pues ahí se aprieta ya después de eso vamos a colocar el flotador este es el flotador ahí está el flotador no tiene ninguno ahora vamos a colocar ahora vamos a colocar bueno primero hay que colocarla ya armarla así y ahora si ya la metemos ahora si ya la metemos ahora si ya la metemos ahora la apretamos apretamos ahí está apretada no muy apretadísima verdad bueno sacamos la herramienta siempre hay que fijarse que no quede herramienta dentro porque si no y te deshaste verdad el engrane ya tenemos la tuerca esta es una tuerca izquierda así aprieta para allá aprieta y para acá afloja es al revés de lo normal ahora aquí tenemos el flotador este es el flotador está un poco grueso tiene aire adentro para que flote estas muescas que ven aquí esto que ven aquí esto engrana aquí aquí miren entonces vamos a ponerlo ahí está ya engrano y ya da vuelta toda la tapa da vuelta toda junta bueno ya que estamos ahí ahora vamos a colocar el cople ese lo colocamos amigas y amigos aquí tenemos un agitador aquí aquí tiene un barreno un barreno abajo nada más y ahora lo vamos a ver por dentro como como el agitador está miren este es el fondo este es el fondo de la tina luego este es el flotador este es el flotador este es el flotador este es flota sube para arriba este es el flotador este es el flotador donde va fija el agitador este flotador este flotador y cuando es el ciclo de lavado este flotador sube si con el agua va subiendo de nivel el agua y este sube una vez estando arriba ya trabaja el lavado y está trabajando el lavado después de que termina de lavar se está lavando esta chaca chaca cuando termina de lavar la lavadora comienza a desaguar cuando la agua va bajando de nivel cae el flotador cae para abajo ya no hay agua ya cayó ya no hay agua sigue sacando el agua y entonces ahora comienza el ciclo de centrifugado cayó y engranó aquí ahora comienza el ciclo de secado y comienza a dar la vuelta toda toda comienza a dar la vuelta porque ya engranó aquí ya entró en el engran ya va a dar vuelta toda completa da vuelta completa toda junto con el agitador el agitador también da vuelta el agitador también da vuelta cuando centrifuga ahí empieza a centrifugar vamos a poner y empujamos para allá una cuñasta y 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